¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo. Mi nombre es Alexander Vargas y al lado de hoy tenemos una sección nueva aquí en el canal donde vamos a estar compartiendo diferentes productos, gadgets o teléfonos que probablemente no conocías. En este caso vamos a empezar con el Vivo X60 Pro Plus, que es una variante bastante fuerte en la gama alta como una propuesta o características de mucho valor. Así que sin más que decir, empecemos con este video. Y bien, primero que nada, Vivo es una empresa muy fuerte y que tiene teléfonos bastante buenos y en este caso no es la excepción, es una variante de esta familia X60 que ya se presentó, esta variante de Pro Plus como los teléfonos de Huawei, que existen este tipo de variantes y que la verdad me gustó mucho y quiero compartir. Es decir, como lo pueden ver, llama mucho la atención por estas cámaras o este módulo de cámaras que tenemos en la parte de atrás. La verdad es que yo estoy ansioso de que, por ejemplo, aquí en México estén llegando este tipo de marcas al país y los podamos comprar de una manera más sencilla. Pero que si bien tienes tú la oportunidad de traértelo de otro lado, comprarlo, te lo recomiendo totalmente. Así que bien, vamos a comenzar por hablar del diseño. Contamos con unas dimensiones de 158.59 x 73.35 x 9.10 milímetros y un peso de 190 gramos. Contamos con una pantalla AMOLED de 6.58 pulgadas con un ratio de 18 a 9. Tenemos una resolución Full HD Plus y una tasa de refresco de 120 Hz. Esto quiere decir que tendremos un panel bastante bueno. Y creo que contar con este tipo de tasas de refresco hacen que la experiencia visual sea mejor. Al menos a mí me gusta muchísimo. Ya vendrá también obviamente reflejado en la batería, pero creo que también no está nada mal. Y bien, por la parte interna contamos con el último procesador Snapdragon 888 con 8 GB de memoria RAM y 128 GB de memoria interna. También existe otra versión que está un poquito más equipada. Tenemos 12 GB de memoria RAM y obviamente 256 GB en la memoria interna. Y realmente el equipo está dedicado a la parte gaming. Tendrás una experiencia más que buena tanto en juegos y aplicaciones. Y obviamente también ya siendo un poquito más específico en juegos. No tendrás ningún problema ya que tenemos lo último de lo último. Y bien, por el software contamos con Android 11. Por la batería tenemos 4200 mil amperios con carga rápida de 55 watts. Y la verdad por esta parte creo que está bien. Digo, no es la carga más rápida del mercado ni mucho menos. Pero creo que puede cargar a un tiempo considerable. Poniendo un ejemplo, la carga del Mate 40 Pro es de 60 watts. Y te puede dar del 0 al 100% en unos 45 minutos aproximadamente. Así que yo creo que en tiempos están muy similares. Y bien, pasamos con mi apartado favorito, las cámaras. Encontramos una configuración de 4 lentes. La cámara principal es de 50 megapíxeles en conjunto con la tecnología 6. Tenemos un gran angular de 48 megapíxeles. La verdad es que ese me gustó mucho. Ya que normalmente los gran angulares bajan mucho la calidad. Y por esta parte de la excepción, tenemos un teleobjetivo de 32 megapíxeles. Y un periscopio de 8 megapíxeles. Que en el apartado bokeh, por ahí estuve leyendo que puedes ocupar la cámara de 32 megapíxeles. Para tener resultados más que buenos. Así que esta cámara o estas cámaras serán de lo mejor que encontramos en el mercado. Por la cámara frontal tenemos 32 megapíxeles. Que obviamente para redes sociales estamos más que sobrados. Y bien, finalmente pasemos con lo último. Y quizá más importante, el precio. Que es de nada más y nada menos que de 773 dólares. Un costo muy bueno por todas las características que tiene. Y que si de verdad lo puedes conseguir, vale totalmente la pena. Te vas a estar llevando lo último de lo último. Tanto en cámaras, procesador. La verdad es que voy a intentar conseguir este tipo de teléfonos. La verdad es que está también algo complicado. Pero sé que podemos. Así que, pues nada, apoya este video. Comenta si te gustó este formato un poco más rápido, más express. Donde les estaré trayendo todo este tipo de productos o teléfonos. Que normalmente no vemos en las calles. O no todos suelen hablar. Así que, pues nada. Espero que les haya gustado. No olviden dejarme aquí abajo su like. Activar la campanita. Y seguirme en todas mis redes sociales. Esto ha sido todo por mi parte. Muchísimas gracias. Hasta luego.